Bienvenido, ¿qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle. Oye. ¿Qué? Me gustas. ¿Qué? ¿Neta? Nah. Te amo. Ah, cabrón. Ah. Mésame. Arre. ¿Neta? Nah. Bueno, sí. ¿De verdad? Nah, qué chupetejo. Habían de ponerse a trabajar en vez de estar chateando. Qué feo que sean así. Por eso el país no avanza. Chupetejo. 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 Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. ¿No le puedo dar a Pato atún? ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! ¡Si Pato come pez sería una abominación! Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese... ¡Ese tonto atún! Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? ¡Pato controla el clima! Les poes, les tempriones, les vitos, jete, y les jontons, les hopas, les chisos, les tés. ¡En poa! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Dance! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero bailar contigo este fin de semana Antes que ha nacido pa' matar las ganas Ya sabes que te toca entrar por la ventana Y no te cuantas, y no te cuantas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juntos, decidimos intentar esto Pero no estás poniendo de tu parte Y quiero ser tu novia No tu puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me haces? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! creo que realmente nadie merecemos un amor ordinario y que nos digan te amo y que realmente no lo sientan no mereces eso no mereces que alguien te quiera solamente cuando esa persona quiera y que no sepa que hacer con su vida y te tenga a ti como su fucking juguete no dejes tu corazón bajo cero y mientas sobre tu persona no te justifiques y no justifiques a la otra persona por ser tan hija de puta y ser tan mierda simplemente no te quiere simplemente no te valora así que la persona que realmente te ama te va a amar tal y como eres con todas tus imperfecciones fuck my life